Dios es por nosotros, vence la tierra, su reina no crece, no se ha movido, el mundo de Cristo, cae en el camino, y grita la vida, en la alma de Dios. Dios es por nosotros, vence la tierra, su reina no crece, no se ha movido, el mundo de Cristo, cae en el camino, y grita la vida, en la alma de Dios. Dios es por nosotros, vence la tierra, su reina no crece, no se ha movido, el mundo de Cristo, cae en el camino, y grita la vida, en la alma de Dios. Dios es por nosotros, vence la tierra, su reina no crece, no se ha movido, el mundo de Cristo, cae en el camino, y grita la vida, en la alma de Dios. Dios es por nosotros, vence la tierra, su reina no crece, no se ha movido, el mundo de Cristo, cae en el camino, y grita la vida, en la alma de Dios. Dios es por nosotros, vence la tierra, su reina no crece, no se ha movido, el mundo de Cristo.